Nosotros vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a hacer, ¿por qué no, Checho?, un poco de prevención en este contexto, porque sabemos que es más que necesario. Y es por eso que ya saludamos al médico infectólogo, profesor de la Universidad de Córdoba, y que siempre es muy amable con nosotros. Estamos hablando del doctor Hugo Pizzi, a quien le agradecemos estos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 4. Agustín y Checho lo saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de escucharlos, Agustín y Cecilia. Realmente muy buena la introducción, es una realidad que desde el año 22 al año 23 aumentaron en toda América casi un millón doscientos mil los casos, pero Argentina hoy está ante un problema realmente que hasta hoy lo veo muy complicado. Les quiero mencionar que para la misma época del año pasado había 54 casos, y hoy tenemos prácticamente 12 mil. O sea, estamos hablando de la pequeña época cronológica esta de días atrás hasta hoy, ¿no? O sea, que está muy complicada la situación, donde hay mucha indolencia de la gente, hay indiferencia, y ya realmente el dengue ha sentado sus reales en el país, y tengan la seguridad que con este clima no se va a ir. No solo que no se va a ir, sino que se va a expandir, y se va a difuminar por todas las jurisdicciones. Yo no sé si ustedes alguna vez cronicaron el Paralelo 42, que en este momento lo estamos viendo por los incendios y demás, que es Neuquén y Río Negro. El Paralelo 42 siempre fue y está en nuestros libros, en nuestros libros están en las bibliotecas, y los exalumnos se acuerdan de esto. El Paralelo 42 no entraba un mosquito o una vinchuca, jamás pasaba por el tipo de calor. Pero ahora, evidentemente, prácticamente todo el país, excepto dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego, son las únicas que están indemnes para el dengue y para todas las otras patologías. Doctor, en este contexto, y teniendo en cuenta todo lo que habla, ¿por qué llegamos a esta situación cuando uno cree que, después de lo que vivimos con el COVID-19, esta epidemia, creo yo, nos debería agarrar mejor parados, ¿o me equivoco? No, claro, pero eso es si estuviésemos hablando de gente criteriosa, sobre y moderada. La gente se olvidó totalmente. Les voy a dar un solo dato, nomás para contestar tu inquietud, Agustín. El año pasado hubo 100.000 casos de COVID con 500 muertos. Se podría haber evitado todo. ¿Por qué sucedió? Gente que no se vacunó o gente que estaba mal vacunada son los que murieron. ¿Y cuántos otros de los 100.000, esos estaban en la misma situación, pero se salvaron? Entonces, cuando uno se olvida de todo, cuando uno es indiferente a lo aprendido, a higienizarse las manos con alcohol, a usar la mascarilla en el momento adecuado, y preciso, evidentemente algo te va a pasar. El mundo está volviendo a la epidemia de COVID. España hoy y Alemania han normatizado el uso de la mascarilla nuevamente. O sea, ha aumentado el 60% los casos en el mundo. Y hace, mira, hace dos días nada más, el ministro Quirós de Buenos Aires, Capital, que dijo, tengo una sala llena con terapia intensiva y COVID. Entonces, convengamos de que hay situaciones que realmente la gente no ayuda. Ni siquiera para limpiar su patio, para cortar los yuyos, para cortar el césped. Porque convengamos que no es únicamente falta de agua o limpieza. Hay que cortar los vegetales porque el macho se alimenta de jugos vegetales. Y si está el mosquito macho, está la mosquita hembra. Doctor, ¿por qué cree que de alguna forma las personas subestiman o subestimamos que nos va a llegar como la situación de lo que es el dengue? Y en esto me refiero de que por ahí hay gente que realmente toma conciencia y ha tomado conciencia y hace los trabajos o las acciones preventivas que son importantes en hacer. Pero el resto no lo hace. Entonces, ahí es como muy difícil darle un equilibrio a esa balanza. Y yo siempre pongo el ejemplo del vecino, ¿no? En que uno puede ser muy cuidadoso, limpiar, sacar el agua, etcétera. Pero si tenemos un vecino que está acumulando cosas, que tiene un piletino, la pelo pincho, sucio, es como muy difícil, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente con vos, Cecilia. O sea, a nosotros nos ha sucedido y es por eso que Córdoba creó una ley donde vos podés entrar a las casas. Antes no podíamos entrarte. El vecino te decía, usted acá no entra y no entra. Ahora vamos con la policía, podemos entrar a hacer análisis de la presencia o no del mosquito, pero es cierto lo que voy a decir. Uno solo en la manzana, que no guarde las medidas higiénicas, que tenga el patio lleno de yuyo, que tenga el patio lleno de agua, sucio en general, evidentemente te contamina toda la manzana. O sea, por lo tanto yo creo que ha llegado el momento de tomar algún tipo de actitud, fundamentalmente una actitud sanitaria, sólida, porque si no esto nos va a ocasionar muchos dramas. Yo, por ejemplo, siempre acudo ante la llamada de los exalumnos. Ustedes saben que en Jujuy mismo hay infinidad de médicos egresados de Córdoba y siempre nos piden, porque son chicos que nos han salido tan hábiles, tan brillantes, que uno llegó a ministro, el otro está en la subsecretaría, el otro director de un hospital, y nos piden que vayamos. Hicimos un viaje por todo el norte argentino y hemos visto muchas novedades, pero hubo algo, un hecho, Cecilia, que me dejó pérplejo, un niñito de meses que murió de dengue. O sea, ¿cómo puede ser que una cuna, ante un ser tan pequeñito, inerme, no esté cubierta por un tul? O sea, convengamos de que hay errores que son tremendos. Mire, yo quisiera mostrarles a usted, el tul, que lo están volviendo a usar los matrimonios en el norte. Es una cosa, dentro de lo textil, lo más barato que existe. Viene doble ancho y no entra ni una pulga, ni una chinche, ni una garrapata. No entra una araña, un escorpión, no entra una mosca, un mosquito. Entonces, hasta ahora estábamos acostumbrados, inclusive hasta comprar, no sé si te acordás, para regalar que nacía alguien en la familia, le compraban el Moisés y el Moisés ya venía con el tul. Con el tul. Bueno, pero ahora es como que todo se olvida. Este niño, si hubiera tenido el tul, se salvaba. Entonces, convengamos de que hay actitudes que nos ayudan, Cecilia. Doctor, yendo a la parte preventiva, ¿a qué le tenemos que prestar atención? ¿Cuáles son los puntos con los cuales hay que tener cuidado? ¿Cómo podemos prevenir? Y también le quiero preguntar por el tema vacuna, porque mucho se está hablando de esto como una manera de prevención. Sí, bueno, te cuento. Primero, empecemos por dentro de la casa. El tul. No olvidarse del tul. Barato, doble ancho, que lo están usando los matrimonios ya. Ok. La tela plástica, ¿la ves ahí? Yo la estoy tocando, la estrujo. Es una tela plástica barata, también accesible. Hemos ido comercio por comercio para tratar de solucionar el problema. Bueno, esta tela plástica, desde el Centro de Enfermedades Tropicales, les enseñamos a las mujeres, a las amas de casa, a cortar y sacar las medidas de su ventana, de su puerta, y le ponemos en cada extremidad, Agustín, ¿la ves a la extremidad? Por ejemplo, esta extremidad, le ponemos un abrojo. Entonces, cuatro abrojos y vos tenés una ventana solucionada. Cuatro abrojos tenés una puerta solucionada. Entonces, es una cosa accesible. Jamás diríamos, llame al experto en tela metálica que la tiene que hacer con armazones y demás. No. Esto es una cosa que lo puede hacer cualquier persona en la casa, dentro de la casa. Fuera de la casa, el patio limpio, volvemos a insistir. Cuando caminas al trabajo y vos vas a pasar por lugares donde hay mosquitos, usa los repelentes. Los repelentes, hay que respetar lo que dice el fabricante. Si el fabricante y la ADMAT te dicen cuatro horas, en la hora cinco te van a picar. O sea, que no es que haya un mito que eso que dice la gente ahora, me puse el repelente, me siguen picando. No. Se lo puso a la mañana y quiere que a la tarde no lo piquen. No es así. Si duras seis horas, a la hora siete te lo van a picar. Pero entonces vinieron de nuevo al Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba y nos dijeron, doctor, es inaccesible. Esto vale ocho mil pesos. Claro. Entonces hicimos otra cosa. Compramos en las droguerías el DIT, un bidón de DIT. El DIT se escribe D-E-E-T, que es el insecticida que tienen los repelentes. Lo hicimos para todo el hospital de clínica, lo hemos llevado a Pueblo, como la para en el departamento de Río Primero, se lo regalamos y les estamos enseñando a los centros vecinales. El centro vecinal compra el DIT y cualquier bioquímico, cualquier bioquímico de hospital se lo diluye, lo ponen en frasquitos que quieran, en frasquitos vacíos que tengan, no tienen que comprar nada y les puedo asegurar que son centavos. Entonces, todo eso, más la ayuda del gobierno, que tiene que fumigar, pero acá me freno, subrayo y lo pongo en mayúsculas. La fumigación, para ser efectiva, tiene que ser continuada. ¿Por qué? Porque si hoy pasa el camioncito, mata a todos los adultos, mosquitos adultos, macho y hembra. Pero si yo no vuelvo en 10 días, 12 días, los que estaban en estadio larvario van a ser adultos. Entonces, paso de nuevo los 10 o 12 días, mato a las larvas que se transformaron en adultos. Vuelvo a pasar en 10 o 12 días y voy a matar a los que salieron de los huevos. No sé si me interpreta en el concepto. Entonces, si usted tiene continuidad, igual efectividad. De lo contrario, pasar una sola vez y no volver más, es una cosa... Con todo eso, es muy difícil que te sucedan cosas. Qué bueno que usted, doctor, traiga en este momento en la nota la situación que muchas veces hay cosas que son inaccesibles. Yo se lo digo como mamá de tres también en un contexto familiar, donde hay muchas personas, muchos integrantes, donde hay niños también. Y donde realmente es una realidad que cuando uno sale y tiene que comprar el repelente, el off o para tirar, para matar a los bichos. Digo, hay una suma ahí que es muy importante. Y yo quiero preguntarle en este sentido cuál es su visión o cómo ve usted que viene el trabajo, cómo viene trabajando el Estado en este sentido. Más allá de la prevención y más allá de la rigurosidad del control de los precios. Porque también hay una realidad y que estamos en verano. Y hay una demanda que es mucho más alta y donde también suben los precios del repelente o todo lo que uno pueda consumir y tenga que comprar para obviamente hacer prevención del mosquito y del dengue. ¿No? Absolutamente. Por eso te digo que nosotros caminamos y buscamos las soluciones. O sea, nosotros con un bidón de 5 litros de dip, que se pronuncia en inglés, se pronuncia dip, pero se describe de... Cuando lo diluimos, podemos hacer infinidad de frascos que lo podemos regalar porque así es una forma simple de solucionar afuera de la casa. Y dentro de la casa te he dado las soluciones. Hemos ido caminando comercio por comercio y vemos cuáles son también las soluciones. Ahora, vos me preguntás de los gobiernos. Bueno, hay gobiernos que actúan por impulso. En el caso concreto de Formosa y Misiones, que han tenido un aluvión de casos, que han tenido que comprar la vacuna ellos y empezar a ponerla porque realmente eran barrios enteros en posadas. Hay consultas para nosotros donde había barrios enteros. Y te cuento, Cecilia, donde la madre, el esposo y las hijas, todos contaminados. O sea, es una cosa que no puede ser. O sea, que sal, que únicamente se enganche uno la enfermedad, vaya y pase. Pero todos, por la gran cantidad de mosquitos infectados, evidentemente que no. O sea, pero hay jurisdicciones. Y habla, ¿no? Habla, por supuesto, también de ciertos contextos, de ciertas situaciones, de la diferencia entre provincias también, ¿no? Que quizás me parece a mí que es importante cuando uno hace una evaluación muchísimo más macro, ¿no? Sí, sí, no, no. Inclusive caminamos una por una. O sea, que a nosotros no nos van a decir, somos 60 que caminamos el país y nos consultan no únicamente de Argentina. Nosotros hemos tenido la prensa internacional. Claro. En todas las epidemias y demás. O sea, tenemos un prestigio que viene de hace muchos años. Nuestros libros están en todas las bibliotecas y tienen más de 30 años. Pero, ¿qué les quiero significar? Que no todos actúen igual. O sea, hay algunos que son eficientes, otros que son indiferentes. Entonces, siempre vamos a tener problemas. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro en toda la audiencia, que sentó surreal es el dengue en Argentina. Y si no tomamos las medidas adecuadas, va a quedarse. Se va a quedar con nosotros, pero con la desgracia que cada año que pase va a ser peor. Y hoy, que tenemos 300.000 argentinos que ya padecieron el dengue desde aquella famosa epidemia brote de Tartagal-Salta en 1997, ha ido aumentando. Entonces, si de pronto viene otro mosquito y me pone otro serotipo, hace un cuadro más grave. O sea, que el que tuvo dengue está peor, más frágil que el que no lo tuvo. Es una enfermedad extraña. Es un solo virus con cuatro disfraces. Y si vos tenés dos disfraces que te atacan, evidentemente podés hacer un cuadro gravísimo. Por eso están vacunando a esa gente rápidamente para ver si los pueden aislar de esta situación tan precaria. Pero es muy complicado esto. El dengue en el mundo ha demostrado ser una enfermedad que es una peste realmente. Y nosotros tenemos todas las herramientas. Vuelvo a insistir, quien cumple con todo lo que hemos hablado hoy con vos, Ceci, con vos, Agustín, no le va a pasar nunca nada. Pero asimismo le digo que quien sea indiferente ante este virus tan desagradable, puede llegar a tener disgustos y disgustos muy delicados. Doctor, le agradecemos estos minutos, esta charla. Para nosotros siempre es un placer. Abrazo grande. Hasta pronto. El cariño de siempre le devuelvo con mucho afecto todo.